En Sevilla un sevillano siete hijos le dio Dios y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón un día la más pequeña la tiró la inclinación de ir a servir al rey vestidita de varón no vayas hija no vayas que te van a conocer que tienes el pelo largo y dirán que eres mujer si tengo el pelito largo padre me lo cortaré luego después de cortado y un varón pareceré siete años peleando y nadie la conoció nada más que el hijo del rey que de ella se enamoró ay madrecita del alma que yo me muero de amor el caballero don Marcos y es mujer y no es varón convídale hijo mío a comer contigo un día que si es verdad que es mujer silla baja cogería y todos los convidados su silla baja tenían y el caballero don Marcos en la más alta que había ay madrecita del alma que yo me muero de amor el caballero don Marcos y es mujer y no es varón convídale hijo mío y a correr contigo un día que si es verdad que es mujer de correr se cansaría y todos los convidados de correr ya se cansaban y el caballero don Marcos corría que se volaba ay madrecita del alma que yo me muero de amor el caballero don Marcos y es mujer y no es varón convídale hijo mío y a bañar contigo un día que si es verdad que es mujer vestida se tiraría y todos los convidados se empiezan a desnudar y el caballero don Marcos ya empezaba a renegar ay madrecita del alma que yo me muero de amor el caballero don Marcos y es mujer y no es varón al subir en el caballo la espada se le cayó maldita sea la espada y maldita sea yo no maldigas a tu espada ni maldigas a tu honor que soy el hijo del rey que me muero por tu amor